¡Hola, amiguitos! Bienvenidos de nueva cuenta a los cuentos de la tripulación. Más bien a los cuentos de Filippo Flópez. Y su tripulación. El día de hoy estamos súper contentos porque está con nosotros Mía. ¡Hola! O más bien Malina. ¡Uy! Y Emma. Más bien Vampirina. ¡Brururururuy! Y... ¡floraparaloo! Oigan, ¿qué creen, amigas, que me pasó en estos días que estuve navegando por los 7 mares? ¿Qué? ¿Qué? Pues algo extraordinariamente increíble. ¿Qué? Pues un brazo se me hizo más corto que el otro Miren esto ¿Ya vieron? Está mucho más chiquito este que este ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo? Pero le podemos romper uno Creo que ya A ver, espérame Creo que ya Ahora sí, sonreís Oye, te tengo una idea Espérame, espérame ¿Y si una jala uno y la otra la otra? Eso es lo que yo tenía ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué son? ¡Sí, Filipo! ¡Qué buenas son, eh! ¡Sí, Filipo! ¡Qué buenas son! Amiguitos, pues el día de hoy les queremos traer una historia padrísima Padrísima Que nos lleva o nos remonta a la edad de las cavernas Cuando todos eran unos cavernícolas Y no teníamos ni ropa ¡Qué de ruedas! ¡Qué ruedas! ¡Qué ruedas! ¡Qué ruedas! ¡Ni calzones! Pues con ustedes dejamos a Flora Falalac Platicarnos ¡Del cuento! ¡Las calzoncillas de piedra! ¡Yay! Durante la edad de piedra hacía mucho frío Sobre todo cuando soplaba el viento helado ¡Me estoy congelando! ¡En serio necesito algo para taparme mis compiches! Le dijo Rocco a su papá No te preocupes, Rocco Puedes hacer muchísimas cosas con piedras Rocco golpeó y cinceló Luego quebró Y pulió Hasta que Rocco creó Sus propios super calzoncillos de piedra ¡Guau! ¡Me quedaron geniales! Rocco se puso su nueva prenda Y se fue a jugar Pero no podía correr Con sus nuevos calzoncillos No podía patear O agacharse De modo que siempre terminaba en el suelo ¡Auch! Sus amigos se molestaron con él ¡Oh, Rocco! Por tu culpa nos anotaron un gol ¡Gol! Gritaba el otro equipo Así es que Rocco y sus amigos Se fueron entonces al lago Todos saltaron y saltaron Y salieron flotando A la superficie Pero, ¿qué creen? Rocco se hundió con tanto peso El pequeño se deshizo de los calzoncillos Y gritó ¡Odio la idea de piedra! Rocco quiso entonces intentarlo otra vez Pero ahora, ¿con qué creen? ¿Madera? ¡Con madera! ¡Qué buena idea! Cortó Cerruchó Luego martilló Y clavó El nuevo modelo era ligero y muy ventilado Lo malo es que eran muy incómodos Y... ¡Llenos de astillas! ¡Auch! 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 ¡Ah! En la noche Los calzoncillos de madera Desaparecieron Misteriosamente Ya sé quién fue ¡Exacto! Ahí de repente hacían ¡Mmm! ¡Qué rico! Y de repente otro decían ¡Nya, nya, 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 nya! Y el otro ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Lle, lo, 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 lo! La piedra no sirvió Y la madera tampoco Pero Yo todavía tenía frío En mis pompichis Pichis, decían. ¿Qué podría usar ahora? Conchas. Las caracolas eran muy ruidosas. Las telarañas eran muy pegajosas. El lobo. Muy sucio. Muy sucio. Las plumas son ligeras y cálidas. Así es que Rocco buscó pájaros y plumas, aunque no todos querían compartirlas. Él juntó suficientes plumas. Luego tejió y cortó, trenzó y coció. Los calzoncillos de plumas eran ligeros y suaves. Pero sobre todo, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué se les ocurrió? Que estaban muy cómodos. Ajá. Muy calientitos. ¡Ay! Muy calientitos. Ahora, mientras jugaba, podía correr, saltar, patear. Sin embargo, Rocco se sacudió y se retorció. Luego se giró y se contorsionó. Las plumas le hacían tantas cosquillas que perdió de vista la pelota y fue a caer dentro del pantano. Los calzoncillos de plumas causaban demasiadas cosquillas. Aunque a su mamá le encantaron. ¡Qué bonito plumero! Decía. Rocco todavía tenía mucho frío, pero... ¡Hola, madrugusito! ¡Oh, tu peli me acaba de dar una gran idea! Las agujas de Rocco hacían clic, clac, clic, clac, mientras él tejía. Luego remachó y anudó. A Rocco le encantaban sus nuevos calzoncillos de lana. Ahora, trepar árboles era juego de niños. Podía patear la pelota sin problema. Podía nadar, porque era muy fácil nadar. Y aunque la mejor parte era que por fin... ¿Estaban calientitas? ¡Sí! ¡De lo que estás esperando, Rocco! ¡Exacto! Ya estaban calientitas. Así es que... ¡Adiós, Edad de Piedra! ¡Hola, Edad de la Lana! Amiditos, ¿qué les ha parecido este maravilloso cuento de nuestro super amigo Rocco de la Edad de Piedra? ¡Pul, pero, pul, pero, pul, pul, pul! Estuvo genial, ¿no? Y este cuento nos ha enseñado muchísimas cosas. Por ejemplo, nos ha enseñado que nunca debemos... ¡Renunciar! ¡Ni rendirnos! Porque siempre hay nuevas oportunidades que están pasando por todas partes y lo único que debemos de hacer es poner mucha atención y aprovecharlas. Y recuerden que siempre hay solución todo. Y además, con un poco de creatividad y un poco de imaginación, podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Así es que... ¡Suscribanse a la campanita! ¡Denle like y compártanlo! ¡Ajoy, amiguitos! ¡No olviden... ¡No olviden acompañarnos de nueva cuenta de nuestras aventuras surcando el mar de los cuentos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡A comer píxana! ¡Cosu! ¡Corte! ¡Suscríbete al canal!